Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Fernández, soy estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín. Espero que podamos compartir un espacio académico, poder compartir experiencias también en nuestras casas universitarias, a los alumnos de años superiores, años menores, a los alumnos que tengamos aquí. Me llamo Lidia Luque Surgo y soy de la Universidad Católica San Pablo. Me gustaría encontrar un medio idóneo que pueda ayudar a acabar con esta vivencia, porque no solamente la vivimos nosotras, las mujeres, sino también los hombres y diferentes grupos sociales. Mi nombre es Manuel Rosales. Jennifer Ramos. Somos de la Universidad de la Sáenz. Que jóvenes universitarios como escolares puedan conocer más a fondo este tema. Es importante que los jóvenes conozcan de las diferentes problemáticas. Un punto importante es justamente la problemática respecto a la violencia de género, pero no es el único. Sabemos que hay problemas ambientales y demás. Lo importante es que la juventud esté acostumbrada a despertar a los problemas, verlos y buscar soluciones para estos. Los invitamos a participar en los debates defensoriales. Aquí les dejo el link. Y no se olviden que serán transmitidos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.